¿Te das cuenta? Ya estamos instalados en el año 2023. Ya hemos iniciado un nuevo año. Y nos puede suceder que sigamos corriendo los días y las horas de una forma cansina, cansada y tal vez agobiante. Pero si nos iluminamos con la palabra de Dios, el camino de la vida se va iluminando y va tomando tornasoles de hermosura sin igual. Por eso nos iluminamos con el Evangelio de San Juan, capítulo primero, de los versículos 19 a 28. Este fue el testimonio de Juan Bautista cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿Quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad y dijo, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, entonces, ¿Quién eres? ¿Eres Elías? Contestó, no lo soy. ¿Eres un profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy, como dice el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta, ¿Por qué bautizas entonces, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y comenzando el año, Juan Bautista, que es como el que une Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos pone ya un puente seguro, y es este. Jesús es el Salvador. El que viene entonces a iluminar, a ayudar, a impulsar, a ponerle bases firmes a la vida, es Jesús. Por eso Él dice, no, yo no soy ni un profeta, y yo no soy nada que venga a salvar, no. Yo soy simplemente una voz que anuncia, pero que anuncia el Salvador, y ese Salvador es Jesús. Por eso hoy nosotros nos reconocemos que en Jesús está el Salvador, que iniciar un nuevo año, pero con el Salvador de la vida, indudablemente estamos bien, vamos bien acompañados, estamos cada día jalonando la vida, siempre por el mejor de los caminos y de los pasos de la existencia. Pasado el Mundial de Fútbol, yo veía como algunos equipos, como que tenían la seguridad, cuando había uno que era como el jefe, que era como el que animaba, conducía, abría portales por aquí y por allá, y entonces todos se sentían como más impulsados. Pues en la vida ocurre algo igual. Jesús es el que conduce, es el que salva, es el que abre todos los caminos. Si este nuevo año puede traerte momentos oscuros, no temas, si Jesús va contigo, indudablemente el camino no termina, el camino sigue, y la salvación está siempre contigo. Que el Señor te bendiga siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.